Pongas eso, mi señora la espera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 los caprichos de Lorelay. Vamos a soltarle y así le haremos rabiar. ¿Lo quieres para ti sola? No, solo quiero divertirme. Aparta, bestia, nunca podrá ser para ti. ¡Maldita! ¡Alberico te castigará por esto! ¡No me importa! ¡Antes acabaré con vosotras! ¡Lo destrozaré! ¡La maldición del botán caerá sobre ti! ¡Tú morirás! ¡Tú morirás! ¡Tú morirás! ¡Tú morirás! ¡No, no! ¡Saltarme! Tarda mucho ya.